Básicamente la plataforma del lado del servidor, entonces está WAMP, por acá está el Apache, está el MySQL, está el PHP, bueno esto puede ser XAMO, puede ser WAMP, aquí estamos en el lado del servidor, este es el servidor, listo los de Node.js, pues digamos que van a tener una carpetita también de Node.js, donde va a estar el root de la aplicación, acá en WAMP, va a ser esta carpeta, donde van a estar los distintos sitios web que van a tener alojados, entonces, tengo un ejemplo aquí, ese es un CRUD pequeñito, Ese es un sitio de prueba implementado con PHP, PHP con MVC, listo, entonces vale, es puro lenguaje de servidor, puro PHP, los que están con Node.js, pues bueno, que van a utilizar el framework express, pues va a ser a través de APIs, que se van a conectar a la base de datos, y creería yo que puede ser un poquito más sencillo, listo, pero bueno, ya tenemos que mirar entonces cómo lo, cómo lo hacemos, voy a mostrar aquí la parte de PHP, cómo está estructurada, listo, esto está compartido, yo les envié el enlace, en el chat de Zoom, acá están todas las carpetas del sitio web, están las vistas, aquí están todos los objetos, PHP, están los modelos, las vistas, y está la página principal, listo, todo esto que está acá, son objetos, PHP, que son finalmente los que le entregan al cliente las páginas HTML, aquí se supone que está toda la lógica, ponemosle por acá, acá está la lógica, acá están los modelos, acá está parte de la base de datos, objetos PHP, HTML, aquí están las vistas, parte de cómo se estructura la interfaz de usuario, aquí está también la conexión con base de datos, y voy a arrancar entonces de lo más básico, voy a arrancar entonces del modelo, listo, listo, ah bueno, acá está, este es el script de la base de datos, vale, ahorita, listo, vale, estamos en la parte del modelo, voy a explicar esto rapidito, lo que tiene en la carpeta del modelo, es un mapeo de los objetos de base de datos, a los objetos en el lenguaje del servidor, ¿cierto?, PHP, JavaScript, lo que sea, aquí yo no estoy utilizando librerías de mapeo objeto relacional, o RM o M, no las estoy utilizando, solo utilizan los frameworks, después las vamos mirando, la conexión con la base de datos, básicamente lo que yo tengo acá, tengo dos clasecitas, voy a mostrarles que tiene entonces la conexión con la base de datos, esto es PHP puro, vale, y aquí el ejemplo que tenía, bueno, que tengo, porque este ejemplo lo hice el semestre pasado, esta clase, es una clase, es una clase, es una clase, es una clase auxiliar, que lo que hace es conectarse con la base de datos, ¿listo?, entonces, bueno, de desarrollo del lado de servidor, siempre van a tener una clase, o una API, o algún módulo que gestione esa conexión con la base de datos, ya sea que venga en el framework, o ya sea el mapeo que hace, por ejemplo, Laravel, que nos mostraron el sábado los compañeros, de ORM, para poder importar y exportar esos objetos de base de datos, a PHP, ¿sí?, entonces, bueno, voy a mostrarles aquí, esto es una clase, PHP, a ver, pongo esta barrita de herramientas, listo, vale, esto es una clase de PHP, que tiene la conexión con la base de datos, acá está la cadena de conexión, con MySQL, ¿sí?, profe, qué pena interrumpirte, estás mostrando otra pestaña, porque a mí me aparece la, que estás compartiendo documentos, la carpeta en la que estabas antes, entonces me preocupé, ahora sí me aprecio, sí, tengo como un lag, ahí, siempre me demora un toquecillo, vale, entonces, de lo que venía ya de documentos, bueno, está la clase de conexión con la base de datos, esto lo tienen, a ver, no importa la plataforma de desarrollo que estén utilizando, siempre va a haber una clase que gestiona la conexión, con la base de datos, esto lo encuentran en el modelo, ya sea que lo encuentran a partir de una API, o a partir de un módulo, ORM, OEM, que lo gestione el framework, como que Felipe, Sebastián y Carlos, en Node.js, en Express, debía haber algún módulo que gestione esto, ahorita lo miramos bien, pero digamos que a bajo nivel, tendría algo así, sí, entonces, vale, vuelvo y repito, lo que nos mostraron el sábado, a los muchachos que están trabajando en Laravel, era ya un módulo que hacía este, bueno, gestionaba la conexión, hacía el mapeo de los objetos de la base de datos, a objetos de PHP, de lenguaje del servidor, y no es tan a bajo nivel como lo tenemos aquí, listo, pero digamos que, este, esta, digamos que esta forma de implementación hacia abajo nivel, nos permite entender, pues precisamente como gestiona la conexión, necesito primero, una cadena de conexión, a la base de datos, necesito por acá el servidor, donde está la base de datos, que puede ser en la misma máquina, ponemos aquí el server, el nombre de la base, la instancia de base de datos, y bueno, este es el juego de caracteres de la, de la, de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña, ah, ok, aquí tenemos la contraseña, que no está encriptada, voy a ponerle aquí una observación, esta contraseña usualmente no está en texto plano, en ninguna clase de conexión, de ninguna aplicación web, siempre hay algún módulo que se encargue de encriptarla y desencriptarla, pero bueno, en este momento es para que se puedan conectar fácilmente, PHP tiene una clasecita, PHP Data Objects, para gestionar la conexión con la base de datos, él devuelve un objeto, de tipo conexión a la base de datos, todas las operaciones del CRUD, se realizan a través de esta conexión, a través de este método, listo, bueno, entonces esta clasecita Helper, lo que hace es, digamos que gestionar primero la conexión, devuelve el objeto, conexión a la base de datos, con estas, credenciales, les toca a ustedes modificar, a los que están trabajando en PHP, y hay un ejemplito acá también, con Mongo, bueno, este lo hice el semestre pasado, que habían como unos dos grupos, que estaban trabajando, en PHP, con Mongo, les funcionó, bastante bien, acá están las credencias, ah, faltó, ok, la contraseña, y el usuario y contraseña, la cadena de conexión, pues, digamos que es distinta, la cadena de conexión, con MySQL, vale, eso usualmente uno lo extrae, de la base, de la basecita de datos, ah, por acá está Andrés, o la cadena de conexión, para Mongo es distinta, pero usualmente uno la, la gestiona desde el Mongo Atlas, o desde el PHP, que tenga instalado, pero básicamente es lo mismo, en la cadena de conexión, con base de datos, uno tiene el servidor, sí, el host donde está instalada, esa instancia de base de datos, el usuario, y la contraseña, vale, entonces nuevamente, esa contraseña, en este momento, acá no está encriptada, vale, pero vuelvo y repito, digamos que para fines, de este ejemplo, la pongo así, en texto plano, pero esto no lo van a, no lo van a encontrar así, de acuerdo, la mayoría de los módulos, de ORM, de OEM, o ya sea que estén utilizando, clases en PHP, pues tiene alguna función, que les encripta, la contraseña, listo, listo, entonces esta clasecita, que gestiona la conexión, quien la utiliza, listo, entonces seguimos, en la capa del modelo, voy a abrir entonces, ahorita, perfecto, aquí tengo una clase, esta clase, ya esto es una entidad, del modelo, vale, esto es una entidad, el modelo es una clase PHP, en que la sintaxis es muy similar, bueno, no muy similar, pero si algo similar, un poquito como a C++, es un poquito como Java, también están las clases, esta clase, hereda de la clase, que habíamos creado, de la conexión, de la base de datos, implementa las operaciones, del CRUD, a partir de unas funciones, bueno, aquí hay una función pública, acá hay una función, esa función es privada, hay varias funciones públicas, funciones privadas, que son básicamente, las operaciones del CRUD, todos estos métodos, operaciones, 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 entonces ya sabemos, ok, esta clase, entidad del modelo, que extiende la conexión, de la base de datos, pues tiene un atributo, conexión, ¿dónde está el atributo, conexión? ok, ¿dónde está? a ver, yo busco la, ah, ok, a partir de la conexión, en el objeto conexión, lo que hace es ejecutar, la sentencia SQL, por eso a los que estaban trabajando, con bases de datos relacionales, les pedía la sentencia, la sentencia SQL, que iban a utilizar, ¿sí? porque cuando yo estoy utilizando, pues este tipo de modelos, este tipo de CRUD, de CRUD, que son que, digamos que por decirlo, de alguna forma, un poquito, eh, primitivos, tengo que finalmente, ejecutar la sentencia SQL, sobre la conexión, de la base de datos, ¿sí? eh, el resultado, es almacenado acá, esto es una, una, un objeto de PHP, es una colección, de registros, que ya vamos a ver entonces, cómo se utiliza, desde la parte del controlador, y cómo se conecta con el modelo, entonces vale, ustedes acá en el CRUD, aquí tienen una función, este es como el, punto de contacto, este es como el, método público, este método es, el de, consulta, ¿cierto? Tengo la función, de crear, está la parte de registro, que hace uso, de esta función privada, hace lo mismo, ejecución de la sentencia SQL, que se conecta, con la base de datos, ejecuta una sentencia SQL, utilizando parámetros, miren que, eh, bueno, por eso es tan importante, que yo partiré, de que ustedes ya hubieran visto, bases de datos, esta es la sintaxis, de la sentencia SQL, para insertar en la base de datos, miren que aquí hay tres parámetros, en PHP, digamos que yo construyo, primero la sentencia SQL, hago una, como una preparación previa, de la sentencia, y después paso, los, eh, parámetros, a esta sentencia SQL, que le llegan a partir, de este, de este arreglo, ¿sí? De este objeto, que está llegando como parámetro, que ya vamos a mirar, cómo lo utiliza entonces, eh, la controladora, ¿vale? Pero todo esto, digamos que es sintaxis de PHP, de objetos, de PHP, de colecciones de PHP, y no es, eh, no es muy difícil de, de, es muy difícil de comprender, esto es una referencia, un atributo, bueno, un método, de la excepción, solamente que en vez de la anotación, punto, acá utilizamos una anotación, flechita en PHP, para manejo de las excepciones, para el manejo del acceso, a los distintos, miembros de los objetos, en PHP, y esta función, devuelve también, un objeto que en algún momento, en determinado momento, pues retorna cuántos registros, fueron insertados, efectivamente en la base de datos, ¿vale? Entonces, por el lado de la operación, de insertar, esa es la operación, este ejemplito, que les doy acá, es un MVC completico, tiene las cuatro operaciones, los, es decir, eh, inserción, consulta, actualización, y borrado, para una sola entidad, con las sentencias, SQL, tal cual, como ustedes las ven ahí, con parámetros, que se puede utilizar, para cualquier tipo de entidad, que ustedes necesiten, en PHP, lo mismo, aquí está el update, ese es el método público, ese es el que utiliza la controladora, ese es el método privado, que lo que hace es llamar, este método privado, ¿vale? Recibe, obviamente, pues los parámetros, de la operación, en este caso, pues como es una operación, de actualización, pues digamos, que alguna forma, debe, recibir un parámetro, acá, en este objeto, un atributo, que corresponda a la llave, para poder hacer la actualización, correctamente, y los demás, parámetros, son los que él va a actualizar, ¿listo? De la última operación del CRUD, pues bueno, está el delete, importantísimo, en el delete, o en el borrado, al menos acá, en las bases de datos relacionales, hay que tener una llave, si, si ustedes borran, o ejecutan la sentencia de SQL, sin el web, pues vale, ¿qué va a hacer? Pues que les va a borrar todo, los registros de la base de datos, el resultado, cada operación, de SQL sobre la base, sobre la base de datos, pues digamos que devuelve un objeto, en donde almacena, en el caso de que la operación se realice exitosamente, pues el número de registros eliminados, o actualizados, o insertados, o devuelve null, en el caso de que, no se haya podido ejecutar, ¿listo? Listo, este es el CRUD completo, para una entidad, en PHP, y está hecho, de la forma más primitiva posible, ¿sí? es el CRUD más básico, cuando ustedes utilizan un framework, pues digamos que no van a encontrar, todas estas sentencias, así tal cual, como ustedes la ven ahí, sino que van a encontrar, muchas cosas gestionadas, por el, pues por el framework, que estén utilizando, por el ORM, por el OODM, pero básicamente aquí, pues bueno, de alguna forma, estoy tratando de mapear, lo que está en la base de datos, con un objeto, acá del lado del servidor de PHP, ¿listo? Entonces voy a ir un momentico, entonces, este es ya el modelo, voy a mirar entonces, cómo lo utiliza, el controlador, entonces voy a volver un momentico, acá a la carpeta, bueno, antes de continuar, yo veo aquí conectadas, varias personas, pero yo necesito, están trabajando en PHP, yo estoy explicando esto en PHP, ahorita me toca mirar los demás, pero por ejemplo, se conectó ahorita Andrés Betancur, pero no sé Andrés, no recuerdo en qué estaba trabajando Andrés, Andrés Betancur, en Node.js, Node.js, vale, estás trabajando en la misma plataforma, que Felipe, el otro grupo, tú estás con Llanos también, con Juan Camilo Llanos, no, vale, no, no, qué framework, bueno, una pausita, antes de seguir con la parte del controlador, y de la vista acá en PHP, ¿ustedes qué framework van a trabajar Andrés? Estamos trabajando express para el backend, y para el problem estamos usando RIAD como librería, y base a todo mundo debe, ¿cuál es la duda? Miremos. Es que en sí ahorita pues no tengo, no tengo energía, pero pues yo, eso es lo que quería hablar con ustedes, y estaba bien lo que habíamos hecho. ¿Y cómo hacemos para revisar? Yo ya subí el backend, está subido en una plataforma como servicio. Vale, en este momento me falta la parte del script de base de datos, entonces, no tengo la base de datos creada, hay una carpetica por acá, en el ejemplo de MSC, de base de datos, voy a correrlo entonces en el, voy a correrlo en el, panel de control de la base de datos, simplemente crea una tablita usuario, vamos a hacer un CRUD sobre una tablita muy sencillita, esto es un CRUD de una sola, de una sola entidad, de una sola, de una sola tabla, ¿listo? Obviamente la idea, como esto es un ejemplo que es básico, hay que extenderlo, a otras, a otras entidades. Bueno, voy a entrar acá al phpMyAdmin, voy a ejecutar el script, crear la base de datos, para que ustedes vean cómo funciona el CRUD, termino con la parte del controlador y con la vista, y pasamos a la parte de Node.js, ok, esto no tiene contraseña, phpMyAdmin, bueno, en esta basecita de datos de prueba, voy a ejecutar entonces ese script, para poder crear esa base de datos, pero vale, en resumidas cuentas, lo que les estaba diciendo ahorita, y vuelvo acá un momentico, a la clase de la conexión con la base de datos, no importa cómo gestionen ustedes, su conexión con la base de datos, ya sea ORM, ODM o lo que sea, bueno, esta base de datos puede estar en un servidor local, o puede estar en la nube, pero usualmente siempre, existe una cadena de conexión, que tiene un host, y un nombre de una instancia de base de datos, eso es válido también, para las bases de datos relacionales, como las no relacionales, las no relacionales, pues tienen también, pues el nombre del servidor, si, en este caso, esta pruebita que yo le había hecho, mi clustercito de la base de datos, y mi basecita de datos, por allá de Mongo Atlas, listo, pero siempre, siempre la cadena de conexión, en algún momento, debe tener el host, el nombre de la base de datos, usuario, y contraseña, vale, que bueno, en este caso, lo estoy gestionando con esta clase, pero en otros casos, puede ser gestionado, por la misma API, de, de la conexión, entonces, bueno, voy a terminar acá, de insertar, de crear la base de datos, a ver, con qué base de datos, base de datos, CRUD, ok, vamos a crear una base de datos, entonces, esto de acá, ejecutamos el script, listo, entonces, ya tengo mi basecita de datos, de prueba, se llama CRUD, acá está mi basecita de datos CRUD, esta es mi basecita de datos relacional, tengo un objetivo por acá, y user, si la creo, si la creo, si la creo, parece que sí, vamos a ver, así que no creo, no creo la, la tablita users, a ver, quitemos esto de acá, crear tabla users, ok, aquí hay unos usuarios, un usuario nomás, listo, acá está entonces, mi tablita users, esta es mi basecita de datos del ejemplo, del CRUD, vale, perfecto, sobre esto vamos a hacer el, 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 el ejemplito, si acá refresco, voy a tener que reiniciar los servicios, para que volví y se reconecte con la base de datos, o quizás, ya sé qué es lo que está pasando, bueno, bueno, esto no es recomendable, esto no es recomendable, utilizar, en la cadena de conexión, el usuario root, de la base de datos, nunca se hace, obviamente, hay que tener unos roles de usuario, en las bases de datos, recomendación número uno, vale, pero en este momento, para que funcione el ejemplo, pues digamos, que lo vamos a hacer así, listo, acá me devuelvo a mi página del CRUD, aquí ya se conectó, listo, aquí estoy mostrando, la vista, la vista, en este momentico, se está comunicando, con el controlador, y el controlador, con el modelo, para realizar esta consulta, y, acá la vista, pues tiene, implementado, tiene implementado, este botoncito, tiene implementado, esta tablita, para mostrar la información, es un CRUD muy sencillito, sobre una entidad, puedo actualizar, puedo borrar, puedo agregar un usuario, es un ejemplito, muy sencillito, funcional, implementado, con MVC, básico, desde cero, con PHP, purito, vale, por eso, es que, pues es tan didáctico, y me gusta, me gusta siempre mostrarlo, porque tiene todo implementado, desde bajo nivel, listo, entonces, desde la parte del modelo, eso es lo que permite hacer, bueno, crear, modificar, todas esas operaciones, gracias a todo lo que está implementado, en esa clase, vamos a modificar, este de acá, la actualiza correctamente, ustedes ven que lo hace, relativamente rápido, vamos a entrar, a la parte del modelo rápidamente, voy a mostrarle entonces, perdón, la vista, que tiene, por acá, la parte de la vista, está partida, digamos, en tres segmentos, HTML, está la parte del footer, el pie de página, el encabezado, y la parte de navegación, que es el cuerpo de la página, listo, el index, bueno, hay una implementación, aquí en PHP, las ventanitas modales, que él, levanta para poder hacer, las actualizaciones, pero voy a mostrarles el index, cómo está construido, ok, bueno, este index, es lo que él va a incluir, en la parte de la navegación, vale, voy a mostrar ahorita, las ventanitas modales, vamos a ver, dónde están, acá, listo, miren, la ventana modal, tiene, dos formularios, tiene un formulario, este formulario, para, registrar, y un formulario, para actualizar, listo, vale, esos formularios, están llamando operaciones, sobre la controladora, bueno, no tienen acá, como atributo, el método HTTP, que está utilizando, pero digamos, que por defecto, él está utilizando, un post, sí, es decir, él está publicando, la petición, al servidor, el servidor, lo que hace, es llamar, pues precisamente, el método, el controlador respectivo, te voy a mostrarle, en este momento, el controlador, pero bueno, básicamente, lo que quiero mostrarles, es que aquí, estas dos operaciones, del CRUD, que se llevan a cabo, a partir de este, formulario, lo que hacen, es llamar métodos, de la clase controladora, listo, está llamando, el método register, para crear, insertar los registros, y el método update, para hacer la actualización, listo, vamos a mirar, entonces, un momentico, la controladora, acá está, ok, dejemos el index, acá, vamos a mirar, entonces, listo, entonces, miren, la clase controladora, es la que se encarga, de controlar, la visualización, aquí hay, una función, que lo que hace, es encargarse, de incluir, estos archivos, PHP, que como ustedes ven, tiene mezclado, código, HTML, con código, PHP, lo que hace, es armar, pues digamos, que básicamente, las, las, las páginas, se hace una inclusión, de ese código, PHP, en esta función, cita, para ir armando, cada página, esta es la que, la parte que corresponde, al índice, que construye la tabla, donde muestra, los registros, miren, que aquí, esta clase, está heredando, el modelo, hay una relación, que no es de asociación, sino que es una relación, de herencia, está utilizando, métodos del modelo, miren, que está utilizando, una función, que se llama, get users, está por acá, esta es la función, del modelo, que se está invocando, acá desde el controlador, aquí está haciendo, una iteración, sobre esta colección, sobre esta colección, de datos, que está devolviendo, este método, y lo que está haciendo, es que iterativamente, acá en código, PHP, lo que está haciendo, es renderizando, la información, de cada registro, está la parte, de la, de la, de la visualización, de esa lista, de usuarios, cuando es un conjunto, de registros, que yo estoy consultando, bueno, ya sé que ustedes, estén mostrando, un catálogo, o que estén mostrando, bueno, que estén consultando, solamente un usuario, pues tienen que tener, en cuenta, listo, esa función, del CRUD, que les está consultando, les devuelve, un conjunto de registros, o un solo registro, pues digamos, que usualmente, lo que se hace es, acceder, ya sea, a un solo registro, o a varios registros, de forma iterativa, esta es la forma, en la que yo, itero, en PHP, listo, aquí lo que está haciendo, es visualizar, ese conjunto, de registros, y las demás funciones, del CRUD, el DELETE USER, el REGIS USER, y el UPDATE USER, pues digamos, que las lleva a cabo, también llamando, funciones del modelo, acá estamos en el controlador, aquí estamos, evidenciando, que efectivamente, llama funciones del modelo, y los parámetros, para cada una, de las funciones, digamos que las está, construyendo, en estos arreglos, y estos requests, son instrucciones, del lado del servidor, estos son instrucciones, HTTP, estos requests, digamos, que son del lado, del servidor, lo que devuelve, el formulario, es decir, el formulario, cuando se, se le da submit, cuando se le da enviar, lo que hace es un post, al servidor, y el servidor, recibe esos parámetros, esos valores del formulario, esto que está acá, son valores, de esos campos, en el formulario, los recibe a partir, del request, listo, y aquí están, todas las operaciones, aquí está entonces, cómo está conectado, todo el, delete user, register user, el update user, en los dos módulos, más importantes, de la implementación, de modelo vista controlador, que es el modelo, y el controlador, que es básicamente, lo que se puede ver acá, listo, entonces, vale, los que están trabajando, PHP, pueden reutilizar, ese código, pues digamos, que como necesitan, que hay que tener en cuenta, y bueno, pues la construcción del modelo, obviamente, cada modelo, que van a hacer, pues digamos, que tiene sus propias características, sus propias operaciones, del CRUD, sus propios campos, en la base de datos, el controlador, los controladores, el controlador, pues digamos, que tiene también, su propia lógica, sí, miren, que las operaciones, del CRUD, lo más importante, que hay que tener en cuenta, bueno, lo que hay que recordar, en este momento, es que son, el controlador, hace llamados, a la clase, del modelo, sí, y el controlador, está recibiendo, información, desde la vista, miren, estos request, estos request, son request, desde campos, de esos formularios, que están implementados, en esta vista, que están acá, incluidos, con esta función, entonces, aquí uno ve, claramente, el controlador, cómo está conectado, con la vista, y cómo está conectado, con el modelo, como hace los llamados, al modelo, a partir de los parámetros, que recibe, desde la vista, y controla también, la visualización, listo, vale, esto es básicamente, el resumen, de modelo, vista controlador, cómo funciona, en PHP, creo que no es, complicado, hay que mirar, entonces, cómo lo, lo adaptamos, y en este momentico, entonces, voy a pasar, a la parte, Node.js, yo tengo una preguntita, antes de que pase, a la parte de Node.js, entonces, la conexión, que se hace, con el front, y el back, en el modelo, vista controlador, las vistas, contienen, toda la parte, del front, ajá, la visualización, y mira que, todo el código, que nosotros hicimos, en HTML, viene, viene estando, dentro de las vistas, exacto, a ver, como, como ya, es decir, es parte de las vistas, y es parte de lo que, le va a devolver, el servidor al cliente, pues bueno, ya no van a ser, objetos HTML, van a ser, objetos PHP, entonces, hay que, hay que empezar por ahí, si, ok, todo es PHP, mejor dicho, si, 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 eso estoy notando, entonces, ya el controlador, lo que hace, es manejar las vistas, para relacionarlo, con los, con los, modals, que trabajan, la base de datos, cierto, no, estos modales, a ver, esto simplemente, una forma, en la que estén implementados, los formularios, con ventanitas, con ventanitas, modales, a ver, bueno, esto es parte de la vista, modals, no, no nos, no nos, confundamos aquí, con los modelos, esto es parte de la vista, el modelo está acá, donde está el, donde está el CRUD, este es el modelo, debería de hecho ponerle, ok, entonces, el modelo es el que trabaja la parte de la base de datos, exacto, y entonces, lo que hace el controlador, es llamar los distintos métodos, del modelo, para, relacionarlos con los views, con las vistas, exactamente, ah, ok, mira que hay unas funciones acá, estas funciones, estas funciones son del controlador, estas funciones son invocadas, o bueno, o accedidas, más bien desde la parte de la vista, mira que son, son colecciones de datos, sí, que son usadas por las vistas, sí, estas son las colecciones de datos, que se utilizan en los iteradores de acá, de, donde tengo yo, ¿dónde tengo yo esa ventanita? Dame, dame un momentico, yo abro otra vez la vista, que se me, se me perdió, ah, creo que es el índex, vamos a ver, no, no es el índex, no, no es ni el índex, ni el fooder, ah, es aquí, es aquí mismo, el controlador de hecho, tiene un poquito como más de cohesión con la vista, y miren, mira, mira a Sebastián, y los que van a trabajar con PHP, que, puede darse el caso de que una clase controladora, se encargue también de renderizar, una parte de la, de la vista, mira que aquí, por ejemplo, él está ejecutando, una operación del CRUD, que es la parte de la consulta, y, la está renderizando también, sí, lo que pasa es que las otras operaciones del CRUD, el borrado, el registro, y la actualización, él lo está haciendo a partir de las ventanas, modales, de las ventanitas modales, que están acá incluidas, sí, pero bueno, este es un caso, un caso, bueno, una de las tantas formas posibles, en las que hay que hacerlo, la misma controladora, se puede encargar de, controlar, pues bueno, como su nombre lo indica, clase controladora, pues de controlar también, el renderizado, de lo que va a ir a la, a la vista, listo profe, ya entendí, entonces ya para resumir, y poder, empezar a trabajar, el prototipo, que tenemos que mostrarte, para, para subirlo el viernes, antes de la clase, es, ya, una pequeña parte del controlador, relacionándolo con las vistas, y, y la parte de la base de datos, que tenemos, cierto? Sí, traten de hacer al menos, la parte de la consulta, ok, es decir, yo sé que ustedes en el CRUD, especificaron las demás operaciones, pero en este momentico, si me interesaría, ver al menos, implementado, pues que funcione, la parte de la, de la, de la consulta, listo profe, yo sé que, yo sé que es, suficientemente, complejo, yo sé que igual, si lo logran hacer, bueno, en realidad, la consulta, no es tan complicada, puede que las demás operaciones, sean un poquito más complejas, pero yo sé que las pueden hacer, pero al menos, al menos, la consulta, para visualizar bien, pues el catálogo, de productos, sería bueno, ya en adelante, pues dependiendo, de cómo organizan ustedes, el, pues el catálogo, y las operaciones, que ustedes hayan, digamos, estimado, para los, los productos, entonces, ya ustedes, digamos, que construyen, estas funciones de acá, bueno, obviamente, no sería usuario, sino que podría ser producto, agregar producto, cierto, y ya obviamente, pues cada una de ellas, llama, un método del modelo distinto, si, entonces, bueno, la, la recomendación es, yo arrancaría, por, el modelo, obviamente, yo arrancaría, por el modelo, si, que es lo que ustedes quieren, cuál es la entidad, de datos, que ustedes quieren controlar, con esa página, productos, usuarios, no sé, listo, yo arrancaría, con el modelo, listo, profe, muchas gracias, ya la vista, la vista, ustedes ya la tienen, sería pronto en la parte, en la parte aquí, el controlador, que van a hacer para esa, para esa clase de productos, podrían agregar acá, crear una, una, este pedacito de código, para mostrar el catálogo, ustedes podrían hacer aquí, bueno, en vez de mostrar, esto es una lista de usuarios, lo que les estoy mostrando, en este ejemplo, lista de usuarios, usuarios, productos, tenemos que, lo que ustedes harían, sería, con este código, mostrar más bien, una lista de productos, obviamente, pues ya, como ustedes tienen la maqueta, en HTML, pues entonces, sería mezclar ahí, el HTML que tienen, con el PHP, hacen el llamado, acá la clase, perdón, al método, del modelo, bueno, de hecho, este método, es un método, de la, sí, es un método, del modelo, que realiza la consulta, de esos productos, GetViewUsers, es un método, de acá, del modelo, donde está, acá está, y lo que hace, es consultar acá, bueno, ustedes tienen que, a recomendación, no utilicen, el select asterisco, sí, supongamos, si ustedes van a consultar, no hagan esto, no hagan, este select asterisco, ese select asterisco, no es bueno, ejemplo, producto, precio, o sea, que es mejor especificar, siempre, para estar abarcándolo todo, ok, siempre, siempre, en los select, no utilicen, no utilicen, el select asterisco, no, yo no se lo recomiendo, por varias razones, miren, a ver, usualmente, en los selects, ustedes no necesitan, mostrar todas las columnas, de la tabla, usualmente, es solamente, una parte, de lo que ustedes, necesitan consultar, entonces, el select asterisco, es pesado, porque realiza una consulta, de todas las, de todas las columnas, si, por un lado, por otro lado, para poder que este, este conjunto de registros, pues digamos, que pueda ser accedido por acá, que me diga, ok, esto tiene una columna, que se llama, ID user, name user, line name user, email user, por allá internamente, el motor de bases de datos, que tiene que hacer, él tiene que irse, al diccionario de datos, y coger cada una, de las columnas, y bueno, como se llama, tan, y es, digamos que entre la planificación, de la consulta, le agrega carga, ahí a la, a la, a la consulta SQL, eso, digamos que bueno, en este caso, no estamos trabajando, con tablas pequeñas, no, no es como tan traumático, pero tablas muy grandes, podamos que la estén utilizando, para hacer reportes, de datos, que estén consultando, tablas transaccionales, que tengan muchas columnas, pues este select asterisco, si, es, pues tiene mucho impacto, entonces procurar, no utilizar este select asterisco, si, entonces vale, a los de PHP, voy a volver a compartirles, el enlace de este ejemplo, está en drive, lo pueden descargar, hay una carpetica, donde pueden, encontrar el script de base, de datos, para crear la tablita, la tablita de ejemplo, esto es un MVC, en PHP, voy entonces por acá, para hacer, para hacer, las que no,